Recientemente, el embajador de Japón en Nicaragua, el señor Nakamura, participó del acto de entrega de equipos donados por la cooperación japonesa para apoyar la lucha del Ministerio de Salud contra la COVID-19 a través de equipos autoclave para la esterilización de utensilios médicos para 18 hospitales del país, así como un equipo portátil de rayos X, ultrasonido y tomógrafo, entre otros, todos estos equipos de alta calidad y fabricación en Japón, cuyo valor asciende a 2.5 millones de dólares americanos. En esta ocasión, en el auditorio del Hospital Regional Santiago en Ginotepe, con la participación del doctor Carlos Saenz, secretario general del Minsa, así como el embajador Nakamura, entregó al hospital un equipo de rayos X y dos autoclave, que no solo está ya funcionando para el servicio del propio hospital, sino también para apoyar otros hospitales cercanos y que puedan esterilizar sus equipos de manera segura. El embajador Nakamura además recordó que Japón ha contribuido en la lucha contra la COVID-19 con la donación de 500.000 dosis de vacunas AstraZeneca, también fabricadas en Japón, y recientemente han finalizado un proyecto para fortalecer la cadena de frío del Ministerio de Salud para el manejo de las vacunas, con la donación de 1.5 millones de dólares de parte de la cooperación japonesa. En el acto además hicieron un reconocimiento para el embajador por parte del señor Manuel Aburto, secretario departamental de Carazo de FED Salud. En la entrega del donativo también asistió el personal médico que manipulará el equipo de rayos X y el equipo de autoclave. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.